Preparamos estrategias de prevención para los jóvenes, así lo dice Giovanni Rosso, director del Instituto Municipal de la Juventud. No atacaremos a la salud mental como tal, pero sí buscaremos otras habilidades y observaremos la parte positiva. Mira, estamos trabajando ya, vamos a trabajar las dos estrategias. Obviamente serán algunas en polígonos muy señalados, que los conocemos ya por las estadísticas. Un tema de incidencia delictiva, un tema obviamente de violencia que también tiene que ver. Vamos a traer un plan de acción muy emergente que va a ser una transversalidad con otras dependencias. Y por otro lado vamos a darle un poquito más al tema de la prevención, no atacando el tema de salud mental como tal, sino buscando otras habilidades y vamos a ir buscando la parte positiva de los jóvenes, que tiene mucho que ver obviamente con los temas de orientación vocacional, que los jóvenes a lo mejor puedan estudiar, puedan tener al alcance estas herramientas, también como lo son el deporte. También que si están buscando alguna chamba, algún trabajo, pues obviamente nosotros facilitarles el acceso para que esa situación económica, a lo mejor ellos puedan liberar esa presión. Sin embargo, creo que es importante reconocer que también los esfuerzos nunca son demasiados. Creo que siempre hay que extender la mano y creo que en este momento el que la juventud trabaje con otras dependencias es súper importante. Pero nosotros esta estrategia la vamos a trabajar de un lado más positivo, a que en lugar de atacar los casos de suicidio como tal, vamos a buscar atacar un lado más positivo, buscando el talento y el desarrollo en los mismos jóvenes. Gracias.